Hola mis aventureros, ¿cómo están? Bueno, yo sé que bien. Mi gente, hoy estamos aquí en Atocha. Les vengo a dar una breve historia de cada cosa que vamos a mencionar hoy. Debajo de mí, tenemos las vías de, bueno, la estación de Atocha. Obviamente ya todo el mundo sabe cómo es. Les vamos a dar un poquito la historia de las cabezas de los bebés. Mirenlo ahí, mirenlo ahí. Les vamos a dar la historia de las cabezas. Y también les vamos a dar la historia, obviamente, de este monumento que está ahí, que es en honor a los fallecidos el 11 de marzo del 2004. Y próximamente lo van a quitar. ¿Y saben quién está detrás de eso? Pero bueno, se los dejo de tarea. Y también les vamos a dar un poquito a la historia del Ministerio de Agricultura. Allá, allá, viejo, 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 viejo. Entonces mis aventureros, acompáñenme a ver esta historia de Atocha y sus monumentos. Nos vemos a la próxima. La estación de Atocha es un complejo ferroviario situado en la cercanía de la Plaza del Emperador Carlos IV en Madrid, España. Hace las funciones del nudo ferroviario y esto la convierte en la estación con más tráfico de pasajeros del país, así como una de las principales de Europa. Registró en 2015 un tráfico de 108 millones de pasajeros, correspondiendo 87 millones al servicio de cercanías, 17 millones a la larga distancia y AVE, y 2,6 millones a los servicios regionales de media distancia. El complejo ferroviario es un conjunto de estaciones y edificios ubicados en la zona. La estación surge como un simple apeadero, inaugurado en 1851, que se amplía hasta convertirse en la estación del mediodía, inaugurada en 1892, propiedad inicialmente de la compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, abreviada como MZA. El constante crecimiento de pasajeros de larga, media y corta distancia hace que se vaya transformando progresivamente en el complejo nudo ferroviario de tres estaciones que se conoce actualmente. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para pasar en 2010 a su actual reemplazamiento. El día y la noche es la primera obra escultórica de carácter monumental de Antonio López que se exhibe en un espacio público. En ella está retratada su nieta Carmen con seis meses de edad a través de dos cabezas de igual tamaño que representan dos momentos diferentes, la vigilia y el sueño. El autor ha querido transmitir la idea del paso del tiempo acompañado por el paso de los trenes. ¡Suscríbete! Este monumento, erigido en recuerdo a las víctimas de los atentados ocurridos en Madrid en marzo de 2004, está situado junto a la estación de trenes de Atocha, donde sucedieron parte de los ataques. Se podía visitar por dentro desde el vestíbulos de Atocha, donde se podía visitar por dentro desde el vestíbulo central de la estación. El monumento se convirtió en víctimas y mensajes de condolencia en varios idiomas, dejado por los ciudadanos anónimos en los alrededores de los lugares donde se sufrieron los atentados. Tras ser reformado durante el año 2019, el monumento vuelve a contar con la iluminación exterior en colores suaves por la noche y en tonos azules los días 11 de marzo. La cúpula en forma de cilindro de 11 metros de altura. Ejecutado con ladrillos de vidrio traídos de Alemania y pegados con un pegamento especial. El conjunto pesa 160 toneladas. En el interior hay un espacio para la reflexión y el acogimiento en la que figuran grabados con tecnología láser el nombre de las víctimas y los mensajes escritos por los madrileños. El monumento a cuya construcción se puso Adif fue inaugurada por los reyes Juan Carlos I y Sofía el 11 de marzo del 2007 coincidiendo con el tercer aniversario de los atentados. A la inauguración también asistieron diversas personalidades como los príncipes de Asturias, el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y la ministra de Fomento Magdalena Álvarez. Durante la inauguración se guardaron tres minutos de silencio por las víctimas. El acto finalizó con la canción tradicional catalana, el Can dels o Cels, popularizada como himno de paz por Pau Casals, interpretada al violonchelo por Antonio Martín Acevedo. En 2009, dos años después de la inauguración, el monumento se resquebrajó en su parte superior. En septiembre de 2015, la estructura interior del plástico caía por quinta vez al suelo, al no funcionar el compresor del aire que la mantiene elevada. Ahora, como consecuencia de las obras que están realizando para la ampliación de la línea 11 de metro, el monumento cerrará al público a partir de la segunda mitad de agosto. El cilindro exterior será eliminado en los próximos meses y el espacio interior del monumento será ampliado. El cilindro exterior será ampliado en los próximos meses y el espacio interior del monumento será ampliado.